Es una mezcla de hierro y maquillo, lo que le da el color verde. Proviene de la ceniza volcánica que se ha erosionado de ahí del cerro. ¡Wow! Sí que es diferente. Imagínense que proviene de esta roca volcánica. La forma de esta arena. Les voy a mostrar la isla de la Playa Pit. Miren qué diferente es la arena justamente por lo que proviene de esta roquita. Miren los lobos marinos cómo están aquí. En este botecito pequeño nos vienen a dejar cuando estamos en los botes grandes. Para poder acercarnos a la playa. ¡Wow! ¡Miren qué hermoso! ¡Qué linda es la vida del mar! Una vida diferente. Una perspectiva diferente. ¿Cuántos canales son? ¡Wow! ¡Majínense tanto que el grejito! El grejo del mar. Nos rodea muchísima piedra volcánica y muchísimos lobitos marinos. Allá están los botes. Miren ese barco de allí. Ese barco de allí es uno de aquellos barcos que hacen crucero por ocho días. Aquí en Galapagos. Estamos caminando por dentro de la playa. ¿Cómo se llama la playa? Punta Pit. Punta Pit. Y vemos que algunas de las plantas no necesitan mucha agua. Por ejemplo, aquí no les cae casi agua. Solo necesitan de arena y un poco de fotosíntesis. Que la fotosíntesis sería el sol, ¿no? Sí. Miren un nido de pinza. ¡Oh!